Estamos nuevamente en Cinema Coach, una comunicación en la cual nosotros queremos revisar el cine, el cine bajo sus facetas de arte, por supuesto, de arte-ciencia, pero también de su capacidad básica para generar conceptos, para generar cuando la gente, cualquiera de nosotros ve una película, ahí mismo comienza a buscarle sentido. Y al buscarle sentido, recurrimos a los conceptos. Y cuando tenemos esos conceptos claros, y la película nos da un mensaje muy claro, y empezamos a unir esos conceptos, aparece el mensaje que tiene el film para nosotros en una época. Y esto realmente ayuda además a la inteligencia, a relacionar cosas que a lo mejor antes nunca lo habíamos relacionado. Cuando nosotros vamos a analizar un film como el de hoy, es un film laureado como Oscar a la mejor película extranjera en 2014, las películas que se hicieron en 2013, es una película italiana, es del director Paolo Sorrentino, y es realmente, a mi juicio, una obra maestra. ¿Y por qué yo digo que es una obra maestra? Porque me da la impresión tanto en conceptos como en cinematografía, como en dirección, como en personaje. Es decir, es una obra extraordinaria, que creo que todo el mundo debe ver. Por supuesto es polémica, hay gente que no le encuentra sentido, hay gente que le encontramos todo el sentido del mundo, y decimos que es una obra maestra, y es la historia de un periodista, un intelectual italiano, que parece como la continuación, como lo dice nuestra amiga Liliana Martínez, una excelente fotógrafa venezolana, que hubiesen agarrado el personaje de la Dulce Vita, que hizo Marcello Mastroianni, y lo colocan, y con unas décadas más, está en la misma situación, recorriendo y viviendo una ciudad de Roma espectacularmente estética, pero que encuentra vacía. Y entonces, aquí comienza el concepto. Una película en donde realmente no pasa nada, pero pasa de todo, porque todo es la conciencia que va tomando este hombre, un intelectual, además, un gran disfrutador de la vida, que creo comienza con este proceso a tomar conciencia del disfrute para convertirlo en goce verdadero, y entonces se da cuenta con su conciencia, con su pleno conocimiento de percibir cómo es la realidad, una conciencia que deja mucho que desear en la gente y en el ambiente que él ve. Y el segundo concepto es el de armonía, un concepto básico, porque ese es el concepto que nos lleva a la estética, y cuando una cosa es armónica, probablemente estamos frente a una cosa que es estética, y aquí entonces nosotros diferenciamos lo que es estético de lo que es bello. Probablemente hay cosas muy bellas que no son estéticas, y hay cosas estéticas que no reflejan belleza, y esto lo vemos y lo hemos analizado en otros elementos, en otros filmes. Pero en este, la mezcla de conciencia con armonía es generalmente muy interesante, porque la baja conciencia con la baja armonía es descuido, casi es fialdad, mientras que cuando hay conciencia y hay armonía, probablemente nos vamos a encontrar con la belleza, y por eso yo creo que el título de la gran belleza es la máxima belleza, esa belleza de la cual se tiene conciencia, y en la cual cambiamos el disfrute de ese que queremos consumir por ese goce, por ese goce exquisito, a lo mejor momentáneo, que queremos tener. Y cuando nosotros revisamos la parte media, por ejemplo, baja conciencia con alta armonía, es probablemente un escape, que es una situación en donde la evasión es fundamental, y mientras que la alta conciencia con la baja armonía nos coloca en un conflicto, en la angustia. Entonces, a mi juicio, todo va a llevar a que este hombre, interpretado por Tony Servillo, que se llama Jeb Jambardella, es realmente un hombre que pasa por todo esto para encontrar la belleza, la belleza que encuentra en la plena conciencia y en la plena armonía, y esa es su búsqueda, y creo que, a mi juicio, está muy bien logrado. Cuando nosotros vamos a analizar el film, el film tiene un tema muy bueno, es un tema que explora el vacío, las relaciones entre goce y las relaciones intelectuales, aparece mucho en el mundo del dinero, no está fundamentalmente centrado en el mundo del amor, tampoco en el mundo de la sociedad, del poder, sino que está en un mundo erótico, económico, intelectual, muy interesante. Cuando nosotros vemos la historia, la historia es casi el contar que no pasa nada, más allá de la vida de una ciudad como Roma, y cuando vamos a los conceptos, encontramos una gran riqueza intelectual. Esta película puede ser utilizada para un gran proceso de coach, sobre todo en los seres que tienen todo, tienen mucho bienestar, pero todavía no han aprendido a la felicidad. Los personajes, el personaje de Jambardella es realmente excelente, también mereciera un perfil psicológico, porque es un hombre que ha vivido, es un hombre bien logrado, pero es un hombre que está en búsqueda, y es llamativo. La actuación de Tony Servillo, realmente magistral, cuando nos vamos a la música, es una música que acompaña muy bien, que dice muchas cosas, y que cuando nosotros nos vamos después a la cinematografía, aquí encontramos realmente una cinematografía de primera, de primera línea y que habla de algo muy estético, y esa estética con el contenido conceptual se vuelve muy bello. Cuando vamos a los valores, realmente no nos está diciendo nada de valores, no es moralizante, no es ética, no nos muestra la ética, únicamente quiere mostrarnos esta sensación tan importante de encuentro de conciencia con armonía, que es, a nuestro juicio, la gran belleza, cuando vamos al impacto, es un impacto grandísimo, es una obra ganadora, repito, del Oscar en el año 2014, como mejor película de habla no inglesa, en el Oscar, los premios de la academia, y además una dirección magnífica, es una obra de arte. A mí me parece una obra maestra y me parece que todo el mundo tiene que ver la grande belleza. Esa grande belleza es realmente aprender, al menos yo lo veo así, cuando a plena conciencia, que hace que no se disfrute, sino que hace que se goce realmente una experiencia, le entra la armonía, y esa es para mí la gran belleza. Es una obra fílmica, que a lo mejor a mucha gente le parece, inclusive larga, fastidiosa, pero que a nosotros nos parece una obra maestra, y que recomendamos, y sobre todo me encantaría saber qué conceptos le genera a usted esta obra, La Grande Belleza, que es una obra de Paolo Sorrentino, 2013, Oscar de la Academia, a Mejor Película de Hablano Ingles, será hasta el próximo Cinema Coach.